Para la música Bueno, muy buenas a todos los que estéis por Youtube Estamos en directo en Twitch Y bueno, muy buenas también a los de Twitch, lógicamente Ya lo he hecho, pero bueno, lo vuelvo a hacer Dar la bienvenida en la buena noche Venga, vamos para allá Vamos a los sin 4, tenemos mucho trabajo por delante Y estoy pensando en pillarme algún DLC De algún... algo que lleve por jacuzzi o algo así Porque es que, la verdad es que Me gustaría, este no sé lo que lleva Pero bueno, ya lo investigaré Ya lo investigaré en lo que lleva cada cosa Este parece que lleva el tema de jacuzzi Va de ensueño y va de accesorio Esto a lo mejor me interesaría Quiero algo que lleve jacuzzi o algo así Porque es que no me imagino unos sin jacuzzi No sé por qué no llevo los sin De serie jacuzzi, coño Pero que son unos sin jacuzzi Es como una hamburguesa sin hamburguesa ¿A quién se le ocurre? Bueno Vamos a cargar partida Venga Ese es el jacuzzi Sí, pero lo que pasa es que Es que un poco no viene de serie Me hay que apagarlo Son un poco ladrones Bueno, ahí está la casa de Manoli La Somanka La familia Somanka De momento a Manoli no le hemos dado apenas uso O sea, no ha visto su casa apenas Un poquillo lo di al play Pero nada No sabe cómo es Porque la he visto desde fuera Pero no la he visto por dentro y nada Así que esperamos casa Se puede decir que esperamos casa ¿Se oye bien el tema de la música? ¿El sonido y todo eso? Está muy fuerte Ahora me iré De madre Dentro del juego se oye menos música El mascote de Manoli No me ha dado tiempo a leerlo Esos cuatro vinieron de base muy completos No había ni piscinas Pues ya ves tú la gracia Yo lo tenía de base Pero la verdad es que no me acuerdo ya lo de las piscinas Bueno, esta es la casa Fijaros Al final A ver, voy a ponerla con techo Al final hice modificaciones Le puse mejor el techo Porque me di cuenta que no En esta parte no iba a basuelo Y entonces lo cerré más por aquí Y he puesto también un vasconcillo Que creo que le queda bastante bien ¿No? Te gusta el vasconcillo este Y bueno Este es el jardín Que de momento pues ahí está Creo que a lo mejor incluso está un poco cargado ¿No? Pero todo eso lo podemos ir modificando Ya lo veremos Y bueno Esto es una fuente o algo así Pero todavía no la he visto Porque todavía no 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 sé nada Todavía no tengo nada Esto es la parte de arriba Que tengo aquí mi barrica Para las fiestas Bueno, entero ya la fiesta Luego las fiestas se ponen a hacerla donde quieren Aquí está Manoli Que por cierto esto está en pausa ¿No? Sí Y está Manoli Que aquí también se pone en su sitio musical En su estudio Y su ordenador Para jugar a los Sims 4 Y bueno Y aquí una especie de pared que puse Pequeña Como de apoyo Y aquí también una chimenea O sea Es como Quizás no es la chimenea que más me guste Pero es que no hay otra Así que bueno Tenía que poner una pared Un amago de pared Un muro Se puede decir Para poner una chimenea Pero no La verdad es que podían poner chimenea Más chimeneas de verdad Esto es para ponerlo Más bien de adorno Porque una chimenea lleva Una chimenea para arriba Y esto no hay valor Bueno aquí tenemos el gimnasio Que es bastante completo Manoli tiene que cuidar El culto al cuerpo Para estar muy bien Y bueno Esta es la parte de arriba Ya me mirad Que el cuadro Los cuadros Eso mola un huevo No me diréis que no mola Ahí con sus diferentes Músicos Este sí Este sí son iguales Porque no es que hay uno igual Uno sí Y bueno Si os dais cuenta También he cambiado aquí las ventanas Aquí he puesto puertas Porque lógicamente Hay que salir al balcón Y también Pues puse también Farolas aquí Para que se vea Y aquí Tenemos las habitaciones La habitación de Manoli Con su Con su alfombra Que ha quedado chulo Yo creo que ha quedado chulo Yo creo que me ha quedado bien No ha quedado mal la decoración Y bueno Todo esto de esta manera Lo iremos Lo iremos Mirando Fijaros Las alfombras que he puesto Ha quedado chulo Yo creo que ha quedado bastante bien Con las alfombras No me digáis que no os gustaría A vosotros Esto es la sala El salón Que no os gustaría Vivir en este En este pedazo En este pedazo de casa Al final no creo que no me ha quedado tan mal Como me estaba quedando Al principio del otro día ¿Esto qué? Estos son como bolicas Para jugar con los Con los animales Que por cierto Todavía no los tenemos Tenemos que crearlos hoy O por lo menos Tener al primer animal No lo tenemos todavía Eh A ver Bueno Muy buena Muy querido Jorge Estamos aquí Ahora mismo Enseñando Mira Voy a enseñar la parte de arriba Jorge Que no lo ha visto Esta es la parte de arriba La zona de ocio Donde posiblemente Aquí tengo una barra Bueno también tengo otra barra abajo Voy a enseñar la parte de abajo ahora Esta es la parte de las habitaciones Y el salón Y esto El cuarto baño Es lo único que no tengo hecho todavía Pero tengo un cuarto baño Abajo Que bueno Este sí que está ya hecho ¿Sabéis? Que más o menos Con este no Pues no Bastamos de momento Y este es el salón Es un salón muy clásico Con su piano y todo No sé Yo creo que está bien Eh Su barra Tengo aquí una barra Para servir las copas Por si hay Un refrigerio Y aquí tenemos El recibidor Que como podéis ver Pues está chulo Está bien A ver si lo pongo así Se verán con paredes A ver Y yo creo que está bien Es una combinación Entre moernos Y rústicos Y esta es la parte De la cocina Bastante grande Eh Más adelante No digo que no vaya a ponerle más cosas Ya veremos Esto es la isla Que al final yo creo que me quedó bastante bien Que no me quedó tan bien Como me gustaría Y bueno Y donde no tengo nada Es a la parte de abajo A la parte de abajo No he puesto nada Porque Sinceramente No se que poner todavía Pero bueno Todo a su tiempo De momento No hay por que usarlo Podemos verlo más adelante Pero bueno Que os parece Decidmelo Se sincero Quiero saber que os parece Y aquí he puesto un cartel Que no se como se pone Como se escribe en el cartel Porque en teoría En el cartel se puede escribir Se puede poner algo en el cartel Pero no veo que se puede poner En teoría creo que se puede poner algo Porque pone que estaba en blanco Para escribir Ahí un mensaje No se Pero bueno Bueno y las vistas No están mal La zona de la casa Si que creo que no está Nada mal ¿Os gusta o no os gusta? Decidme algo Quiero saberlo ¿Qué os parece? Bueno yo mientras Lo voy a dar A ¿Esto qué es? Me voy a hacer en propiedad Selecciono la opción Es verdad que puedo comprar La clínica veterinaria Esto para más adelante De momento No me quiero agobiar Porque Quiero ir poco a poco De momento Quiero situarme con Manoli Primero en la vivienda Que se adapte Y todo eso Y ya Veremos Oye no veo nada Que me escribéis nada Estoy nervioso ¿Qué ha sido de vosotras? Estamos pensando Si nos gusta o no De verdad De verdad Ya te lo tenéis que pensar Pero soy maravillosa Soy maravillosa Maravillosasísima A ver Espérate Ahora Bueno Vamos a darle al play Que Manoli Vaya Vaya viendo A ver la pensión Contenta Está contenta A ella le ha gustado De la cuenta A ella le ha gustado Habidad pillería adquirida A ver ¿Tenemos por aquí Vecindos dando vueltas? Oye Este es nuestro garaje Madre mía ¿No serán estos nuestros coches? Creo que no Pues no deja cogerlo Pues molaría Porque No sé si en los sim Se puede tener coche Creo que no Por lo menos Sin DLC no Vale A ver ¿Dónde está Manoli? ¿Dónde está Manoli? Creo que había una manera De localizarla Ahí arriba Está jugando Está jugando Está jugando No se olvide Que Manoli Capel Vaya Casa más Madre mía Cuántos jates Cuántos jates Y esto es una PDA Y esto es una cámara de fotos Bueno Bueno Manoli Está jugando ¿Qué objetivos tenemos en la vida? Pues no tengo ni idea Yo de momento Quiero casarme Con una mujer Manoli Herbiana Mejor dicho No Ni con DLC Ni sin DLC Coches nada Pues vaya mierda Pero me molaría Tener aunque sea El coche Y aparcado Yo que sé El garaje Yo que sé Una casa Tiene que tener El garaje Y todas esas cosas Fijaros que Decoración más chula No te vayas a dormir A la habitación de la niña Que nos conocemos A mí de momento Me gusta Me has recogido el juguete Oye El gato Vamos a ¿Cómo se adoptaba Un gato aquí? ¿Cómo se adoptaba Un gato aquí? Me lo dijiste la otra vez Pero no me acuerdo ya Cambiar de tuendo Y hacer footing No me acuerdo Cómo era Tener un gato Era por aquí Puede ser No me acuerdo Cómo se puede tener Un gato A ver si me lo dice En el ordenador O en el teléfono Es verdad Oye por cierto Tengo a ver Un momento Las opciones De Gráficas A ver ¿Dónde están Las opciones gráficas? Opciones de juego Porque es que No le he configurado Gráficamente todavía El juego Y no tengo Activa ni A ver si he condicionado En vertical Esto sí que está Todo en alto Vamos Es que no Textura sin comprimir Activa el uso De textura sin comprimir Lo sí Modo portátil Alta Alta Muy alta Vale Todo esto está bien Creo que ya no se puede poner más Vale Sobre todo me interesaba El Porque cuando me voy Para los lados Se veía así Como la pantalla corta Vale Manolio De esta Está con el ordenador Todo día con el ordenador Vale Voy a coger el ordenador Aprovechad para coger el ordenador Por Hacer pedido Podrías programación Escribir chiste Escribir redes sociales Unidad doméstica Pues no sé Ahora mismo Donde Mejorar Se puede mejorar El ordenador Mira Como la vida real He gastado dinero Redes sociales Profesión Jugar un juego Más opciones Hacer pedidos Comprar semillas Comprar libros Comprar sorpresas efectivas Pues no sé Donde se puede Pedir Profesión Jugar un juego Más opciones Escribir Escribir chistes Practicar programación Hacer pedido Hacer pedido No sé Donde se puede Escribir Hacer poner Tener un gato Pero a todo esto No tengo teléfono En la casa He puesto internet Pero teléfono No No me hemos metido Pone un teléfono Un vecino La vecina Pues esta Oye Esta tiene pinta Lesbis Voy a hablar con ella Invitar al vecino A entrar No te vayas Es joven Tú Es joven Hola Rejeto ¿Cómo estamos? En unidad Doméstica Ahora lo miro Ahora lo miro Pero ahora estamos aquí En una parte interesante A ver si baja Manoli Rápida Porque está tomando Su tiempo Ahí va Ahí va La verdad es que la casa Es muy grande Entonces ¿Será esta mi víctima? Vamos Vamos A felicitar con ella Y todo eso Contenta Y luego no sé por qué Se supone que Esto es normal La raíz Que se vea así Transparente Saludando a la vecina A ver Va Paroli Para adentro A ver A ver Donde va Hostia Van para la habitación Ya eh Esa no creo que Que recuerde Tiene gatos En su casa Esa que tiene ¿Cómo? Esa que yo recuerde No tiene gatos En su casa Aquí Participar en el estudio A ver No hay teléfono Fijo No había teléfono En la cocina No se podía poner teléfono Sí que no lo recuerdo Vamos para arriba Para los picaderos Aquí no tengo habitaciones Pero aquí podría poner Una cama perfectamente Mira va mi ordenador Quien te da permiso Para coger mi ordenador Voy a exhibirme con la guitarra Voy a tirarme ahí el pistón Ya verás Mira amiga Supongo que tengo que aprender ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Está echando humo ¿Por qué he hecho humo? No será Nada abajo No Soy yo ¿Qué melodía me cabra? Es con la guitarra Ah Dios Toco bastante mal Sí Toco mal Le toca esta a esta lista de cosas me deja de tocar esa, le toca a esta venga, vamos a esta la de Jero Kitty esto ya otra cosa madre mía Manoli, hay que ir a clase tengo la reversión del parche con todo de los sim que piratilla a ver, voy a hablar con esta conocer mejor yo he dejado ya la guitarra que ya hemos visto que no es lo tuyo pero nada, está subiendo una vez que suba supone que irá tocando mejor espérate, que más raro tiene esta tengo unos rodadores más caros que hay no, creo que se pueden desbloquear más cosas como me decía a mí, piratilla estamos rodeados Manoli, por favor, déjate ya eso al final se nos va a ver, voy a darle para el texto oye, ¿cómo podía ver yo los cansancios y todo eso que tenía? es una manera de ver el estatus, ¿no? de ella como aquí, que salían todas las cosas de todo lo que quería hacer y todo eso pero no me acuerdo cómo es tengo ganas de hacer pis oh, ya ha perdido, ya ha perdido vea, Manoli por favor, déjate ya la puta guitarra habla con ella, hostia yo creo que esto no es normal esto se ha bullao o algo o sea, no tiene bueno, tiene donde sentarse pues se va a sentar aquí no puede coger así y vienes para acá ¡buena, fejota! ¿cómo estamos? voy a hacer un pi, eh porque me digo en el juego, eh no en la... aquí voy a hacer un pi porque me estoy meando según esto a ver, ¿dónde he puesto el bate? aquí creo que tengo que poner otro baño arriba, eh porque si no, cuando tenga así un poco de de ganas de ver, eh no voy a poder llegar ¿se va? debería irme ya gracias por pasar el rato conmigo hasta... por el momento ahí la tenemos, eh vacilona bueno, ahí va creo que va a ser plan de... ¿qué hora es? tener el juego las 17 y 40 bueno, todavía no lo habré dicho a dormir ¿qué pasa? todavía el ordenador macho, que este se va a hacer todo el día lo mismo bueno, sigue con su práctica de guitarra tampoco está mal yo creo que podemos a ver, ahora mismo ya es tarde y no creo que sea plan de organizar fiesta no tenemos que ir a trabajar ni nada en el momento porque en el momento todavía no voy a buscar trabajo porque quiero centrarme todavía en conocer gente y luego ya veré lo que hago Valencia 1 Real Betis 0 lo siento Jota, maravilla mira, mira, mira oye, que bien le queda la ropa deportiva, ¿no? está suelto la gota gorda, eh madre mía tiene abdominales que de la hostia, eh la manoli madre mía espero que no tenga un tío de tercero eso, eh oye, ¿cómo se podía mirar el sueño que tenía y todo eso? habría una manera de expandir esto pero no recuerdo relaciones carisma tiene que trabajar dos plantas ese mío tengo que hacer otro cuarto baño en la planta del medio pero ya lo haré ya lo haré tampoco me corre prisa esto no lo lo ideal siempre es completar la tarea entera porque así es cuando sirve de algo pero no recuerdo cómo se cómo se ven todas las cosas del personaje inspirada pues los antiguos sí por lo menos se podían abrir todo el pared y le salían todas las cosas tiene hambre espérate yo no me entero ¿dónde va? ya me dice aquí sin contenta grande melodía oye por lo menos está contenta lo que tiene también poco de sueño mira esto me vale con esto más o menos me puedo guiar pero no exactamente lo que yo digo pero bueno es que lo tiene de una manera rara estos sí son un poco raros comparado con el 3 a mí me gustaba más el HUD del 3 eso va a dormir bueno como no tenemos nada que hacer mañana porque no trabajamos somos unos ninis unos ninis millenarios mira que fijaros que chulo tengo mi barbacoa también tengo que hacer una barbacoa cuando es fijaros fijaros a ver si va normal a ver mira mira cómo va cómo va pues no hemos gastado tampoco mucho dinero eh teníamos un millón y nos quedan 681 así que nos hemos gastado mucho bueno pues vamos a prepararnos el desayuno vamos a darle la pausa vamos a poner todas las cosas que queremos hacer primero vamos a ducharnos no sé si poner aquí algo no vamos al baño abajo a ver eh si tiene consejos me lo dais porque yo estoy un poco verde tiene hambre voy a primero a ducharme o bañarme das un baño de los normales que es más rápido después vamos a ir a la vejiga como la tengo la vejiga la tengo bien así que de momento no lo hacemos luego vamos a ir a preparar un desayuno vamos a ver eh preparar comida contratar a Katarina Link como proveedora de Katarina oye pues esto tampoco estaría más pero bueno tampoco lo vamos a hacer de momento porque tampoco es plan ¿no? de que sea todo preparar comida tomar una comida rápida malante lo que trataremos tomar una comida rápida venga vamos a preparar para cerear para compota de manzana gatita de animales hostia cena de microondas avena vamos a preparar una avena venga de momento vamos triando si afecta pagas si afecta pagas más facturas no sé si afectará mucho pero puedes poner todas las lámparas de la casa automática para que se acione esa página según donde esté no pagaré menos si se apaga y se enciende automáticamente o sea ahora mismo pagaré más si están todas encendidas pagaré más oye ¿cómo era eso? me podéis decir ¿cómo es? pues claro pagaré menos si lo pongo automático pagaré menos pues se apagará la luz de la hemos siempre está encendida entonces la estaría más la avena no era para los caballos no de hecho yo tomo leche de avena y está muy buena yo tomo leche de avena y está riquísimo pero sí también es para los caballos pero también es para las personas tengo que ponerle el parche del desnudo pincha una lámpara y desear el ocio voy a probarlo luces automáticas todas las luces vale entonces sí mejor muchas gracias madre mía la gente no sabía esa faceta de ti muchas gracias también a su allá va masterchef y ahora vamos luego vamos a hacer un poco de deporte hacer largo cuando terminemos desayunar lo bueno es que de momento como no trabajamos tenemos tiempo para hacer cosillas no me gusta no me gusta las veces que me he puesto a jugar los sim que se me tira todo el día el personaje por ahí así que prefiero tener cuando tengo varios sim ya buscaré trabajo de momento a ver podría hacerlo en la clínica seguramente lo haré vamos a ver el móvil a ver alguien esto es instagram hostia eso no se eso lo han puesto luego eso lo han puesto hace poco a ver desplazarse trabajo mía doméstica comprar una clínica contratar un servicio supongo esto será lo de lo de comprar el gato ¿no? madre mía le he puesto unas buenas protuberancias manoli eso que lavarlo ¿eh? a ver con los pedazos jardín que tiene para desayunar aquí padre mía estoy en los dominares y ahora no me digáis que no os gustaría esta casa imaginais hacer esto cuando lo levantéis sin tener que hacer nada más porque la manoli es potente ahí monetariamente hablando y todo porque la granja funciona muy bien y tiene explotados sus trabajadores entonces puede prevenirse el tabancho espero que no me oiga eso está haciendo uno largo hoy bueno tenemos que hacerlo lo de los animales ¿eh? a ver si ¿qué preferís primero? ¿gato o perro? yo estoy volvido por gato y luego llaman antes los perros porque ya tuve gato la otra vez yo me decidiría por gato primero pero pero lo supliqué a la parca para mal para salvarlo anoche estaba jugando los sin 2 con el alejandro lápida lo puse a mirar a la estrella y le cayó un trozo de chatarra espacial no joda joder macho no joda son un poco son un poco perros a mi los gatos no me gustan a mi me gustan tanto los gatos como los perros a ver lo que me dice el resto vale por aquí tiene que estar lo de los vender mascotas sin coste no quiero comprarlas poner mascotas en adopción adoptar gatos adoptar perros yo gato yo de momento tengo más por los gatos porque me voy a tener las dos cosas vamos a coger el gato de momento y de hecho voy a tener bastante gatos y bastantes perros va a ser la casa de los locos de los animales bueno a ver lo que os gusta más este os gusta este os gusta este cual gusta después he elegido hasta tres mascotas de momento vamos a coger uno uno solo os cogemos un par supongo de momento serán tres mascotas pero luego pueden tener más ¿no? tiene radio lleva razón cuando vea en donde invierte la mano y su suelta como te escucho trabaja de la granja te quema la casa seguro que alguno se entera ya mira Rufo a mi me cae bien y también me gusta Wendy no me gusta su nombre pero me gusta Rufo me gusta buena Sabidosa el Fulgencio ¿dónde está Fulgencio? hostia Fulgencio mira el primero que me ha dicho el nombre es Sabidosa puedo elegir dos más pero normalmente solo quiero uno más cuál decidí el otro voy a coger dos gatos Rufo así se llama el perro de mi hermana es Fulgencio pues nada el siguiente que le ha dicho Jotamara vamos a jugar a Rufo y a Fulgencio y ahí estamos Manoli vamos que tenemos que tenemos nuevos miembros será este del animal Manoli vamos que han llegado los niños podremos ligar con la de los animales ¿vale? ahorro gaba su su picos Tú 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 ¿eh? gaba moony hich pinguna turno pampini oh petty si jajajaja nunca usted ¿eh? fue le gusta, le gusta creo que tengo que firmar las dos cosas para ella aquí están los animales, pero estoy pasando de ellos como hasta el culo, ¿no? venga, adiós, amiga, ya hablaremos otro día ah, ya estás en tu casa ¿dónde estás, Fulgencio y Rufo? ¿se han ido? ah, no, no madre mía, el problema de esto es que como la casa es tan grande, puedo saber dónde van a estar ya has perdido los gatos, ya no tengo gatos alguien sabe dónde están no sé cómo puedo localizarlos están haciendo sus aguas mayores aguas menores te voy a poner un comedero y todo eso, ¿eh? así que vamos a poner un comedero a ver si vienen a comer algún día a ver ehm, comedero, vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? pero son buena comida, más mascota de buen provecho sonar las dos igual, ¿eh? da de comer a tus seres caídos a estas mascotas nunca había sido tan fácil voy a coger este, ¿no? mmm, es que no sé si lo puse ya pero yo creía que lo había puesto ya voy a ponerla aquí y ahora eh... tampoco pusieron la tierra creo que no he puesto nada de esto ¿y dónde está? ¿dónde está el...? la cama la tengo arriba la cama si la compré pero yo creo que también falta también el... la cama... a ver... voy a poner aquí otra, ¿eh? ahí, la zona para los animales está bien arriba también tengo en la habitación a ver lo que dice porque no has... no los has adoptado pero si me has... pero ¿por qué no? si siempre hay una hora esa no jodas madre mía y hay que comprarle sus cosas Rufo ¿dónde está Rufo? ¿dónde está Fulgencio? no puede ser, no no puedo vivir sin ellos bueno, vamos a buscar otra la tierra para... para que me... es verdad, la tierra voy a cogerla y ya lo tenemos preparado cuando venga ahí venga o vamos a volver a llamarlo venga esta mujer me mata ya verás venga vamos a llamarla de nuevo que desastre es que pasa que tengo que cogerlo gato o algo pero se supone que le diga yo la próxima vez deja que le diga y acepte el tirón la adopción pero si yo supone que le había dado Manoli se puede ser hambre comprarle aquí conceder a un servicio eh... adoptar gato va... ya... me parece que ni Rufo ni Fulgencia no he encontrado todavía a casa así que vamos a llamarlo tengo hambre bueno, primero vamos a lo que vamos a ver si viene la mujer esta es... es Manoli que se vea la mujer que se tía sola sí, se han ido los... los... se han ido la pinza viene esta mujer viene esta mujer o no viene esta mujer no hay miedo a estar cocinando que tiene hambre ¿es que alguien viene por ahí? no, ese está pasando al perro es que me han cogido y me han ido y ya no me dan ni adoptar ni un... ni un... ni un maldito gato voy a darle pa'lante y ahí está vamos adoptar esto lo voy a quitar porque primero lo voy a adoptar voy a tocar los gatos que creo que es así ¿no? creo que es así porque creo que si lo doy ahí lo puedo finalizar pero sin adoptarlo mira, mira, la saca la uña seguro que quieres adoptar esta mascota acepta bienvenido Rufo Rufo Somanco bueno, somos la familia Somanca así que vamos a poner Rufo Somanca vamos a poner así porque si no queda raro cada uno se ha pedido de una manera y ahora el otro frugencio y a esa mujer donde se ha ido eh... me da más así como se llama originalmente es maloli que se ve una mujer la persona deja que ligoteo y acepta el tirón la adopción mas Fulgencio son los dos machos ah, estos son los dos machos no había caído en eso pueden tener hijos siendo machos los dos Fulgencio y Somanca bueno, si... no, eh, 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 eh que me lo atropella bueno si lo di un bocado, que pasa donde vas? arma de cántaro abrazar ostia macho, abren puertas animar, portarse mal coger, conocer mejor hablar, subir fotos de mascota a instagram madre mia vaya hojazo ah, ahí vamos y ahora que... ¿puedo echarle a 5? como puedo girar, eh? quiero girar, pero no, no gira claro, yo quiero girar alrededor ahora, ahora, ahora ahí con mis piecita cojo fotos del culo y ya está, ¿no? y ya está, ¿no? sé que tengo que hacerle todas las fotos joder, salía indicado, se pone esteril ya me dirá joder, presento, me lo veo más puesto que yo lo siento está muy puesto, sí creo que ha sacado alguno la... oye, Manoli, ¿dónde va? que madre más irresponsable me parece que entra el solo y esto es el carro que pasa en lo real, Anoli supongo que se te mirará yendo, ¿no? pues esto no me deja hacer nada con esto mira a los pobrecillos ahora después voy a jugar con ellos qué pasión que Manoli tiene un poco de hambre está haciendo un café míralo, míralo cómo se mueven por casa míralo, qué abarico si yo lo doy aquí ahora vamos a llenar esto para que coma ahí estamos vale, vamos a comernos esto también que lo hemos preparado antes y eso que ha hecho ya en teoría pueden comer pero no se han desahido furgencio pues se había indicado se pone estéril y ya me dirás se había indicado estéril eso no me da cuenta no me lo había entendido, eh lo que me decía va a jugar con el otro, creo porque he cogido esto del gato vamos a verlo lo que hace por ella misma a ver si tiene instinto mira aquí puedo ir a verlo directamente ah no, si está ahí arriba entonces dónde va con eso dónde va Manoli a ver dice taza de coraje por beber té con té no sé qué se siente capaz de todo hostia, tengo un logro para esto creo que me da más experiencia espérate voy a bajar baja tengo que controlar a ver cuál es la para subir la habitación y todo eso de en el teclado porque me gustaría bajar plantas creo que avance página sí, avance página y retroceda página esto es un té coger una bebida preparar café esto es un té, ¿no? o no tengo tetera espérate que esto no sé si es una tetera a ver mapa eh mapa esto a ver si no tengo tetera puede ser que no tenga tetera era aquí cafetera eléctrica tetera personal la imagen del té vamos a ponerla porque no estoy seguro un tero está con la table va a dar un poco más de gracia esto si ya tenías una tetera al lado de la nevera y es que no sé si es una tetera porque puedes preparar un té de bebida y aquí no me salía nada del té ¿sabes? coge una bebida pero no pone nada que sea té y aquí se dice té entonces por si acaso llego a comprar una tetera y ya está compro una tetera y ya está ahí va y aquí me dejaba el café antes a ver limpiar esto me lo quiero terminar de comer y ahora vamos a jugar un rato con los gatos después y quiero comprar también para los gatos un... un este de... a ver... si... aquí en el salón un rascador de esos ¿dónde están los rascadores? ¿dónde está esto? el tema de las mascotas hay que ver por aquí rascador mira rascador poste rascador eh... poste natural para rascar eh... a ver cuál me puede interesar mejor este puede molar y en la habitación podemos poner uno también esta caja de arena molaba mucho más ahí... puede manejar... hostia tú... ¿dónde va? vamos a... vamos a vigilarlo y el otro ¿dónde está? y el otro ¿dónde está? ahí es fuera pero esto es porque se pueden mover por ahí fuera esto... esto es normal voy a necesitar ese al lado de la pez de la hambre para que sea el otro alimento eh... animad pues... va a aportarse mal coger... eh... subir fotos instagram jugar puntero láser coger... esto se va muy lejos eh... se ha puesto a dormir Pulgesi es un gato perezoso a los gatos con este draco les encanta relajarse y descansar ahí va Manoli a rescate eso no se hace... no se hace eso ¿tienen la puerta abierta o qué? se cierra... se abre sola es que no sé si se puede cerrar esto de alguna manera a ver puedo cerrarla con llave pero es que de todas maneras yo creo que esto es normal ¿no? que los gatos salgan porque si es que los gatos salen yo... a ver... los gatos pijos normalmente no salen pero los gatos son así un poco listos eso pasa siempre el día por ahí fuera pero yo creo que esto lo pongo muy pequeño para ganar eso se puede escapar Asun o no? creo que no ¿no? hay una especie de pito acá para llamarlo venga para casa estaba todo el día en braga ahora por ahí y... orifes pasa de mi ha pasado de mi totalmente ahora, ahora, ahora y se escapan ah, pues no tenía idea voy a llevarlo ahora para la casa y para que vengas ¿qué tengo que hacer? se han dado la llamada al silbato o sea, me puedo quedar sin gatos vamos Rufo vamos si lo cogeses y lo llevasen en brazos mira, ahí ahora viene el otro pero se me está poniendo rebelde mira, quedo sin gatos, ya verás ¿cómo hago para llevarlo para allá? no, yo no he salido al baño no! madre mía vaya madre llorarás tú voy a llamarlo desde aquí voy a llamarlo desde aquí viene lo que es yo lo he llamado parece que viene, ¿no? ya tengo que empezar a cerrar con las llaves porque ya tienes el té preparado correcto, recerto así lo tienen en la entetera al lado de la nevera se escapa bobby, naranja y ahora los locatos correcto, le tienen maría los malditos animales estos mira, vienen, vienen para acá ahora cuando vengas voy a cerrar con llaves vamos, dale estás pensando en mí, se ve que le gustó viene para dentro mira, había que poner la puerta lo tengo más bien enseñado ahora vale, ahora yo voy a coger y cuando entre este voy a cerrar la puerta para todas las mascotas vale, esto está muy bien saberlo o sea, que ahora las mascotas de guerra no pueden salir de aquí esto está muy bien saberlo ¿se han comido la comida ya? parece que no, ¿no? perfecto ¿y ahora dónde están estos? hostia, que no ha entrado entra, rufo me cago en... ni rufo ni el otro ha entrado pero ¿cómo han salido? si ya han entrado ya han desaparecido ahora de repente aquí están vale te has dejado una fuera no, estaban los dos fuera los dos fuera estaban enviarlos a rascarse vale, ahora voy a cerrar la puerta para todas las mascotas y los tengo aquí, ¿no? vale en teoría ya no pueden salir, ¿no? pero vamos vamos a... vais a dejar salir coger, o sea en teoría los gatos se pueden dejar salir jugar con primero para gatos subir una foto a instagram más opciones cuidado de mascotas dejar salir coger a ver tiene que tener algo para... para rascarse, ¿no? a ver... mejor aquí subyéndole para arriba y dándole al... a lo de rascador ¿dónde está el rascador? no me... no me marca bien el rascador este a mí no me hace nada con esto eh... tengo hambre va a ser plan de preparar algo, ¿no? preparar comida vamos a preparar eh... pan de muertos pastel de hamburguesa esto tiene buena pinta creo que no estaba yo preparada para ser madre ah... ah... fina tú no... y tú no los puedes mandar ah, creía que los puedes mandar la única que no se escapan son las gallinas de la granja creía que las podía mandar yo a rascarse venga, Manoli hazme algo rico tiene que subir los botones de cocina parece a ver dónde va este urgencio este es rufo, perdón urgencio del otro está comiendo está comiendo y cómo me... a ver aquí me sale lo del animal o lo mío es lo mío, ¿no? porque no puedo ver el estado de los animales a ver cómo... cómo están no me dice los animales que les pasa cómo están supongo que tendría que ser el sistema anti incendios, ¿no? porque está la tripa que puede liar espalda en la cocina lo tengo, lo tengo de hecho tengo el tocho, mira está aquí esto está aquí o sea, en teoría si... si están los incendios tenía que saltar a ver dónde están ahí está uno la cama y el otro se ha quedado, mira es que... muy listo no es, eh en urgencio es menos listo, eh bueno, va a ser hora de dormir, ¿no? creo yo ya se va a dormir sola oye, se ha dejado esto aquí coge el trozo esto luego es para tirarlo esto no puede ser, hombre ya dormiríamos ahora cómete eso, Manoli no puede ser, hombre que él se deja eso ahí entero lo que no lo ha probado y ahora cuando se coma eso esto lo vamos a guardar y ahora vamos a subir arriba cuando termine esto ya lo pongo en la pilla muy bien, eh poco a poco vale y ahora vamos a ir a la cama a hacer propia y dormir ya tenemos nuestra camasita vale, a dormir y ya, mmm durante el día de... de hoy vamos a intentar conocer a... a alguien a ver si podemos invitar a alguien o salir a la calle invitar a alguien o yo que sé podemos salir de fiesta supongo salir por ahí intentar a ver si conocemos a alguien a una mujer porque ya sé que Manoli es lesbian y a ver si puede conocer a su amada a su futura... a la futura... esto que es? excavar... ah bueno, creo que excavando y todo eso podría encontrar cosas segundo acuerdo vale, a ver vamos a hacer footing podemos intentar hacer footing, no? primero voy a dar una ducha no... primero footing después nos duchamos, no? bueno, se va a la ducha ella sola vamos a esperar a que se duche y ya nos vamos a hacer footing hostia han cagado han cagado ya esto me pasa que con cuatro cosas que hagas se te va el día entero ahora hay que ir a desayunar vale, desayunar supone que... supongo que desayunará lo que tenemos guardado, no? sí pasto de hamburguesa lo más sano para desayunar jacuzzi has puesto? en estos no hay, hijo de maravés en estos signos hay faguzzi hemos dicho al principio que si veo un DLC o algo pues me lo pillaré pero no hay y ahora que se coma esto vamos a ir a hacer footing y hacemos un poco de porte pobrecillo lo gato ya lo limpiaré luego a ver tienes que comprarte un DLC de accesorios para... que venga el llamo que tome café que es por la mañana voy a ver, voy a cancelar esto entonces voy a preparar, voy a limpiar la caja de arena y meo y me voy a hacer footing porque también me estoy meando vamos a ver esto que es? vamos Nori, que te cae poco dice un vallo con burbujas esto es demasiado fácil dármelo ganas de vacilar creo que se está meando mucho creo que debería de mear voy a mear primero y allá va creo que se está meando bastante que llegas, que llegas voy a... voy a dedicarme en el momento el footing lo voy a posponer y voy a hacer todas las cosas que tengo que hacer oh, que chorrillo vea vamos a limpiar esto que es lo de... que es lo de locato que supongo que la limpia y la deja ahí no para no, no, aquí no para aquí... opción de mejorar para que sirve luego lo haremos pero supongo que será para... para subir el tema de... del manita y todo eso de que... para subir la habilidad de la casa y todo eso tengo una buena papelera, eh y... y... hemos dicho que ahora... toda Manori no bueno, espera, 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 espera vamos a hacer un baño con... 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 burbujas porque tenemos esto y esto es... ganas de vacilar por ser guasona esto sí que hasta que no vea a nadie sí que no voy a poder esto nos dará... esto este... este... caduca en dos horas caduca entre horas y decoración bueno, Antonio, bueno poner decoraciones se alegra mucho el ambiente podría poner algo para ponerlo ya está, ¿no? a ver, está de quieta Manoli putin 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 ah, supongo que se pondrá el... el traje de putin ah, lo gato ahora es lo guardia de caso, eh por es que de momento también tengo que hacer yo aquí cosas y vamos, madre mía, la verdad es que está potente, eh, la Manoli ahí vamos es que no sé si la podría seguir a todos sitios mira, 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 mira es un hombre, ¿no? no me interesa es un hombre, no me interesa ahí va Manoli no puedo poner una cámara de seguimiento o algo pero vaya roda es un rollazo, tienes que seguirlo así a más si hubiéramos a alguien por aquí para hablar y voy a hablar con este no va a ser que no nuevo nivel hay un gato aquí a ver si veo... aquí hay gato estos no son hasta mi gato no, no a ver si me han seguido ah para ali, para, para esta es pechugora hablas con ella pero ¿por qué se queda ahí parada? se queda parada ah, no, paio, es que viene ella o sea, que no voy yo viene ella o sea, que como la he llamado mejor viene ella oye, pues no está mala tía, eh tiene una personalidad parecida a la mía no está en la zona de aguacate no te dice la foto y se dice que ahora me acabo ah, vale vale mira hace mucho tiempo ya que no me pongo así lanzar mirada pirada esto para hacer el reto de esto mira ya lo he hecho a lo mejor no le gusta que me haga la loca ¿dónde vas, Manoli? me sigue a bandada pero Manoli, por favor mira, te hable piana Manoli no hace ni puto caso la Manoli esta, eh choco de cadera, vamos primer contacto primer contacto acá va ahí estamos, ahí estamos hay contacto físico ahí estamos yo también esta casada igual la serie que tenía antes se divorciaron se divorció ¿Dónde vas? Pedir comida Tiene hambre Manoli No pasa nada porque si ya la conocemos Si ya la conocemos quiere decir que ya Por lo menos podemos Tenemos oportunidades de De llamarla por teléfono y todo eso Entonces ya es algo Mira, hay un sombrero de copa Venorma KB Sebo Flazl Pelka Close Ah, Bayumi Vina Zatorba Zul Arbe ¿Qué es Vina? Tengo Rix Oh Befete Pelka Kumeyaobu Sharp Sposhim Batanavi Skanses Domi Bayen Yikla Odryp Venga, vamos Venga, vamos a hacer esto Para hacerlo el reto Lo del desafío este Y luego dice que hay otro Suyo de cafeína Vamos a ir a tomarse un café Ahora Ya te llamaré por teléfono, amiga Venga, vamos Vamos Vale, no está mal No está mal Como toma contacto ahí con el exterior No está mal Ya con eso hacemos una fiesta Y la invitamos Ya supongo que esto nos llevará a nuestra casa ¿No? Esto se nos va a acabar Sí, esto Vamos para casa Tenía pinta de vamos para casa Pero si acaso Mira, no sé si me das tiempo Voy a poner Tomarme el café A ver, tío Ya tengo en el bote ¿Dónde va? Ah, que también no termina el footing Mira, el café Me ha salido a tomar por culo ya Mira, que he venido Esta quiere rollo Esta quiere rollo Me verán un día Puede ser, Asun Que No, eso no son desafíos Son esas Esas son cosas Que ya has hecho No Esto es lo que tengo que hacer Asun Esto son cosas Que tengo que hacer Mira Pasatiempo del parajil Dice Por perseguir una bandada De pasajeros De pájaros Manoli Aún no ha conseguido ganar A la versión Avial De tú la llevas Son cosas que tengo que hacer Y tengo dos horas Para hacerlas Asun Y esto Tengo ocho minutos Buena sesión De forfección ¿Has visto que cuando lo hago? ¿Has visto que cuando lo hago? Desaparece Son cosas que tengo que hacer Eso sí lo sé seguro Asun Lo que no sé Como no lo sabes tú Es como Especie de desafío Que te dan experiencia Luego lo ves Esta por ejemplo Te da Sin vacilona Más uno Te da ¿Qué te apuestas Asun? Esto es así No Asun Que ha de la casualidad Cuando lo hago Mira Esto pasa que no sé No sé cómo hacerlo Pasa tiempo para Persigue una bandada de pájaros Mira Voy a hacerlo Mira Voy a hacerlo Ya verás Esto no lo he hecho todavía Ya tú como cuando lo hago Desaparece A ver si me da tiempo Hacerlo 32 minutos A ver si la Manoli Quisiese Voy a quitar esto Tú ya verás Ya verás como lo hago Y desaparece Por eso cuando lo hago Las cosas Me sale con el colorcillo Porque subo esa habilidad Subo esa facción Asun Por favor De verdad Que no sabes eso Eso es de primero de sin Mira Fíjate Ya verás Como cuando lo hago Desaparece Mira Fíjate Ya ves Cómo ha salido Cómo subiendo La flecha Se ha puesto Cómo a subir Y ya Y ya Está hecho Ya está hecho Me ha subido Me ha subido Esa habilidad Y ahora aparecerán Más cosas Voy a ligotear Con esta Mientras Voy a lanzar Mirad La pirada Y esto Mira me ha salido esto Poner decoraciones Me alegra mucho Los ambientes Pues está dando ánimo Lo que sea Da igual Suben las cosas Suben Suben las cosas No son cosas Que ya has hecho Son cosas Que te suben En el momento ¿Lo ves? Voy a poner un cuadro Ponca En los orbes A ver No hay un cuadro Hay que pegar Un cuarto baño Ala Eso es como ha dicho A ver si Lo que estoy diciendo yo Son deseos Lo mismo es Que no Que eso El cuadro Se sale Porque le gusta La decoración De tu casa Alma de cántero Hazme caso Yo creo que no Yo creo que son cosas Que tienes que Que cumplir No lo sé Eso Lo que entra Ya no lo sé Esta ya aparece Y se queda aquí Yo no sé La mancha Esta Pero es algo Esta mancha Supongo Que será La medadilla De un gato A ver si Me sale A ver si Tengo uno desactivo Aquí Sonido Cámara de juego Captura de pantalla Tutorial y consejos Ciencia tutorial Otro Contenido denunciado Modescript Contenido denunciado Hola amigos Bienvenido A la cuadrilla De Twitch Muchas gracias Wadap Con un saludo Bienvenido a cuadrilla Muchas gracias Por ese foro No sé Lo que me estoy diciendo A lo mismo A lo mejor Tengo algo desactivado Cámara de los sim 3 Invertido y rotación Y No veo aquí nada Y aquí no veo nada de eso Sistema de juego Pues activo la autonomía Para el sim Autonomía total Esperanza de vida De los sim normal Me da pena Que se pueda morir Manoli Me gusta El interfaz Del desafío Menú social Llamar a casa vacía Mostrar caprichos Mostrar caprichos ¿No? Sería Sería esto Que ya es cambio Venga Pues se ve que Eso viene de serie Desactivado Mira Jugar en un charco Pasar A estar contenta Conocer mejor a Nuria Vamos a conocer mejor a Nuria ¿Pero eso no crees Que me la podré ligar? Hoy no Pero me refiero ¿Será esta la mujer de mi vida? Ahora parece que esto Si me resulta Más favor Y ahora Manoli En teoría va A hacer el troll En los foros Madre mía Estoy como una jate Manoli es una jate Es como una asu A ver Hola amigo Bienvenido a la cuadrilla De Twitch Muchas gracias Ruby Monroy Por ese Por ese follow Bienvenido Bienvenida Que no se si sea chico o chica Muchas gracias Tengo que hacer Cuarto de baño Aquí arriba también Pero bueno De momento tampoco tengo prisa No se si lo haré fuera de cámara O lo haré aquí Pero de momento no tengo ninguna prisa Porque Porque eso Eh Va a hacer el troll En los foros De momento Son las 17 y 59 No he jugado nada Con mi gato Y no se si Eh Jugar un rato con ellos Con el puntero Láser o algo Porque no he jugado nada Con ellos Comida Supone que tienen ¿No? Supongo A ver Vale Tiene ya la cama sucia Ese está durmiendo Pero este está despierto Y jugar con puntero Láser Eh Jugar un charco Yo aquí no veo charco Entonces tampoco sé Donde puede haber un charco Por aquí no tiene pinta A ver charco Mejor que aquí Cerca del agua Puede haber alguno Pero yo no veo ningún charco Por aquí Y esta se ha ido Supongo que se habrá ido A su casa Si te habías apostado A ver si yo tenía razón No tenía razón No tenía razón Yo lo he dicho Que tú tenías razón Venga vamos a jugar un poquillo Con el gato Y a ver dice Jugar con un charco Pasar A estar contenta Por ser alegre Parece que Manoli Parece ser contenta Haciendo que satisfacar Sus necesidades A ver A Manoli le gustan los videojuegos Por lo tanto Supongo Que una de las cosas Que he jugado Con el gato A lo mejor También jugando Con el gato Ya se supone Que ha jugado Elena Parece bien Esta es la de la Elena Esta es la del La de los animales Uy Que quiere este lamentrollo Manoli Vamos con Elena A ver Conocer mejor A ver Contar un chiste Y encontrar Un objeto Coleccionable Voy a contar un chiste Contar un chiste Alinejera Espero que Lo gato Este bien atendido Si no Mejor me puede denunciar Que esta es la de los animales Compre el logitex 29 y el teso Por cierto Que si lo diga Que no me dejan Ningún caso Y hasta me discuta Que lo diga regento Y que si le haga caso De seguida Por la fondo Yo no digo nada Yo no digo nada Genio Elena es un genio Intuosomase por nueva serie Intuosomase por solo De guitarra Tengo que usar el puntero Gracias con Rufo Rufo salió al pati ¿Cómo estoy yo? Esta no me gusta Para mujer Esta no me gusta No me gusta Lo siento Tiene más pinta Leviana que ninguna Pero no me gusta Para mujer Así que Voy a Voy a Me voy a Traspasar la línea Se parece un poco A los cine de Okoro Está sin complej Está sin complej Chuyú Está sin complej Está sin complej Está sin complej Bueno, ¿dónde está mi Rufo? Alma de mi vida Ven para acá Subir fotos extra Más opciones ¿Dónde está lo de Lo de la Aquí Vamos allá Antes no he visto cómo he jugado con él Con el puntero de las 6 Yo para mí que antes no iba a jugar Conexión íntima Correlacionarse Forjar Relaciones sólidas con otros sim Producen felicidad Y eso se supone que es lo que yo he hecho con esta ¿Por qué no? Mira, mira, mira Es un pececillo lo que tiene dibujado eso A ver, seguramente Cuando nos despertamos mañana Vamos a hacer una fiesta Voy a recoger esto un poco Pero tengo hecho un desastre Y esto también lo voy a limpiar Que no te vas a disfrutar La verdad es que con la música y el equipo Tengo Voy a hacer las tareas Manoli Manoli, por favor Déjate al gato ya Que ya te deja el puntero Se queda como Se queda como en la nada Se queda como Ahí Se queda como ahí No hace nada ¿Lo veis? Ahí se ha quedado No hace nada Así pasa en la hora Se va a hacer de día Y voy a seguir mirando al gato Manoli, por Dios Te vas a monear Voy a cancelar lo de los rufos Porque no me parece ni medio normal Fijaros, llevo dos horas viendo al puto gato Puedes anclar los deseos para que no se vayan ¿Y cómo se ancla? Porque no No me dice nada El pinche hoy no me dice nada Pues estás contenta Me sale más que información Ah, mira, vale Este no se puede Se puede anclar los normales Pero los buenos no No hace nada, eh Se ha quedado ahí Como wea No se mueve ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Se ha quedado ahí Entra en modo de compra, sí Porque vaya tela Madre mía ¿Qué haría el sentido de cantar? Pero al menos tú aportas algo No como otra A ver, voy a bailar A ver, cambia mis horas ¿Cómo puedo bailar? Baila No, ya se ha ido No, ya se ha ido lo de bailar No me jodas Y tú por la culpa De la mierda esta Hacer Tonto con alguien Ahora no son horas De hacer tonto con nadie Algo que te ha dicho La gente El de la izquierda No puede anclar Los otros dos sí No sé por qué Leches pasa Pero es muy cansino Ese bus Pues no lo sabía yo eso Pues mira que yo había jugado antes A lo sí Y nunca me había pasado Bueno, ya Manoli Puedes dejar de bailar Que ya no vale para Voy a dormir Y ya cuando me levante A ver, esto Aquí hay algo Vaciar Y es que la cuestión Es que tenemos que limpiar Y como se tira a Dora Haciendo cada cosa Pues se acumula aquí el tiempo Ve, ve, ve Ve a tenerla ya Que no baile más No, no deja de bailar Ve a darle otra vez A ver A ver Esto no se ha quedado Esto es que se ha vuelto Gilipollas Directamente Manoli, por Dios Mira que le gusta el baile A la mujer Sí, pero bien caros Que los cobras, eh Es que me gusta estar Una hora de aquí Así que no me tientes Nada, pues nada Baila, Manoli Baila No pasa nada Tú baila No te preocupes por la vida Baila Como si no hubiesen mañana Porque vamos Yo le doy aquí Y otra vez aquí Y no se desmuea Esto ya sí que no se desmuea Y Manoli está tonta, eh De verdad Por nada De dejarla bailar Algún día Vende la radio Y la compra otra vez No es planece eso, eh ¿Por cuál es un dinero? Si hubiera tenido que pagarla yo O sea, si hubiera tenido que pagarla Con dinero de trabajo Manoli se me ha arreglado Sí, se ha vuelto independiente Totalmente Y eso que Yo creo que la tengo demasiado Pues mira la casa que le he hecho Sin comerlo Ni beberlo Y yo pasa eso Deja de bailar, eh Deja de bailar Ojo, ojo Deja de bailar Menos más Ahora De limpiar no se va a ahorrar, eh No se va a librar No se va a librar Manoli, lo cierto Pero si estás para bailar También estás para Para las tareas de casa Gato pilloso Fulgencio es un gato pilloso Recuerda Cepillarlo periódicamente Para evitar un exceso De bolas de pelo Mañana Cepillamos A A Fulgencio Fulgencio del blanco Que por cierto Está Ahí Detrás de esa Estantería estaba Ahora está cansado ¿Sabes? Ahora después de Estos videos Ahora bailando Está cansada la mujer Y es que no podía Hacer nada Recinto Bueno, no sé Si la radio La puede apagar Manoli La puedo apagar yo Directamente Si, ya no lo sé Lo he probado Vale, se va a dormir No puede más No puede que de su vida Bueno, déjalo Vamos a dejarla Que se vaya a dormir Que son las 3 de la mañana Y ya está bien Está bien Venga Vamos allá A dormir Venga, a ver A ver si ahora se levanta Voy a levantar Con un hambre De mil demonios Y con la higiene También por el Por el En la En la misma mierda Creo que me voy a levantar Cerca de las 9 de la mañana Ya verás A ver Eh Se ha levantado De hecho una mierda Vale, pues vamos A la De higiene Abajo Vamos a duchar A bañarnos Vamos Vamos a darnos Mugre Vamos a limpiar A bañarnos No, no, ya está Que tardará Será más rápido Esto lo tengo muy vacío Aquí no he puesto nada Lo mismo A lo mejor Luego pongo Un tipo de bañera Diferente Pues miraré Cuando termine el directo Seguramente miraré A ver cuánto vale el DLC De los jacuzzi Y todo eso Y miraré a ver si lo puedo comprar Para el próximo Pero es que si es muy caro No sé lo que haré Pero la verdad es que el juego Es un robo Todas las cosas que Venden aparte Y todo eso Demasiado robo Todo Mira que ya tengo Me costeó Unos 25 euros El DLC De los animales Cuando salió Y encima de todo Aparte de lo que me costó El juego Y todo eso Todavía me sigue ensangrando Me han puesto Cosas súper básicas Como los jacuzzi Y un montón de cosas Así que no sé qué hacer Vale, ahora Una vez que se ha bañado A ver Tengo aquí Trabal una amistad Ahora mismo Podemos decirle Alguna que venga Pero primero vamos a comer Vale Y es que Esto se va a ir A la mierda enseguida Antes de que venga alguien Así que tampoco Me voy a sesionar con eso Y es que estaría bien Poder pinchar Hacer algo romántico Campeones de debate Por ser friki Supongo que tendría que llamar Por teléfono Y quedas con gente Hambre Vejiga Eh Bueno, de momento está comiendo Vamos a dejar la que coma Ahora lo que sí vamos a hacer Hola amigos Bienvenido a la cuadrilla de Twitch Muchas gracias Muchas gracias DH 82715 Muchas gracias por su follow Y bienvenido O bienvenida Eh Preparar café Vamos a tomar un cafélico por la mañana Y ahora vamos Vamos a llamar Vamos a llamar A ver si podemos Establecer amistad Más íntima Empezar a íntima ya Ahora voy a limpiar esto Limpiar caja de arena Y ahora después vamos a A fitas Coño Manía con la fitas Vamos a A ver a Rufo A Rufo no A Fulgencio Hostia Se ha meado No, no Eran pelos No era meado Eran pelos Y voy a tener que ir también La vejiga parece ser Que la tiene también a reventar Así que después de hacer todo esto Voy a A mear No, basta hacer todas las cosas Que es que tengo que hacer Los dos me completó dos Y aparte Ella me regaló El ultimate Yo ahora tengo El 3 Lo tengo con todos los DLC Porque me Me lo pide con un cumplebundre Que iba Creo que por 9 euros Que me costó el cumplebundre O menos No sé Iba todos los DLC Iba todos los sim Los sim 3 Con todos los DLC Pero este no Este es la versión de Luxe Con Aparte me pillé El DLC De los mascotas Porque me llamó la atención Vale, ahora cuando se A ver Mostrar entusiasmo por interés Es que esto desaparece muy rápido Y que si no Pilla cerca El que tiene que hacer A ver dónde está Fulgencio Vale, ahora vamos Hola amigo Bienvenido a la cuadrilla De Twitch Muchas gracias Scott de Pro 999 Muchas gracias por ese follow Bienvenido Eh Voy a A A más opciones Cuidado de mascotas Y Oye ¿Dónde está lo de Lo de cepillarlo? Juegar con plumero Elogiar Dejar salir de abocado Coger Acariciar Ofrecer amistad ¿Cómo voy a ofrecer amistad? Soy un gato Ofrecer amistad Voy a hacerme amigo de él A ver No entiendo Si es mi gato Esto es una papelera Aquí donde lo ve Bueno ya está mal Y por el bate Ya queda poco Para hacer Las cosas Pero menos esto Lo menos ya lo tenemos Bueno, bueno Otra vez Esto viene mierda Yo tengo que limpiar Con la final De la limpieza Voy a ofrecerle Mi amistad al gato A ver Estamos mal Estamos mal Coger Acariciar Pero no sé Cómo Cómo podré Pero no sé Cómo podré Pasarlo El cepillo Ese Lo que tú Lo que quieres Es cogerlo Me gustaría saber Cómo cepillarlo Porque había dicho Que era este ¿No? El que tenía que cepillar A ver si va a ser el otro Joder Subir foto Más opción Abrazar Pillería Mezquina No le veo No le veo La opción De cepillarlo Ajá Bueno, será con el rascador ¿No? Ah, vale, vale Vale Puede ser Vale Vale Deja al gato Manoli Tía, pobrecillo Voy a escucharlo Vamos a conocer mejor a Rufo 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 No, no No mostré mucho interés Por mí Va a ser que Rufo No quiere Oye ¿Esto por qué Enseguida Está siempre Lleno de mierda? Está hablando con Rufo Que Rufo está durmiendo ¿Sabes? No te lo pierdas Está un poco mala Manoli Que malvado JM Pobre Sin Razón Ya han matado A medias familias Los pidas Es que con ese nombre ¿Cómo no quieres que se muera? Si se llama la pida ¿Ves como yo la gente Recuerda Me ha Estaba en Sin Al que venga a la parca Madre mía Tú juegas para matarlo ¿Eh? Los JM ¿Eh? Entonces Ese es tu objetivo Voy a limpiar esto También Y voy a llamar Voy a llamar Voy a dar la pausa Y vamos a asignar Tarea A ver Charlar con Enviar mensaje de texto Planear Acostecimiento social ¿Puedo planear Un acostecimiento social Y hablar? A ver ¿Vas a ver lo que dice? A ver A ver ¿Qué hacemos? Fiesta de disfraces Fiesta de casa Fiesta de convite Fiesta de cumpleaños Boda Fiesta en blanco y negro Ya está Ya está ¿No? Anfitrión Manoli Voy a invitar A Núria A todos los chostetes Que me quiero Llevar Para adelante Vale Ahí está Katerin Katerin ¿Encontrada alguien no? Supongo Puedo Puedo hacer mi casa ¿No? Hombre Con la pesta piscina Que yo tengo ¿Y a qué hora es? ¿A qué hora viene? Miren ya para acá Voy a comer algo Mientras ¿No? A ver Yo creo Creo que El Katerin Se supone que viene en su lado Oye Estoy disfrazado Todo esto Mira Si estoy disfrazado De eso O sea Que si quiere decir Que la fiesta disfrazado Ya vendrá Mira Por aquí viene La cine o cono ¿Y dónde está El Katerin? Llevo aquí Todo el directo Pero me muevo Tienes que preparar Cosas A ver Ahora la mina A ver A ver Madre mía J.E.P Llevo aquí Todo el directo Pero Tienes que preparar Cosas J.E.P 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 Voy a contratar A Katerin Mira Vamos Besito Oh Mi amada Si es que le siento Abierto la ropa J.E.P 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 Parece que la fiesta Está siendo un éxito J.E.P 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 Yo he contratado a Katerin Así que Madre mía Por dios Con unas orejas de ratón J.E.P 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 ¿Sabes como al final me termina dejando el patrón en el suelo? Ah, no lo va a dejar en la mesa. Mira tú, como la hostia de hacerme la contraria. A ver, son mamonas. Voy a ponerme romántica con ella. Voy a confesarle mi atracción, voy a echarlo todo. Seguramente la voy a cagar porque será muy temprano para hacer esto. Será muy pronto para hacer esto. Ahí voy. Una cosa más romántica es declararse. Buenas como estamos, potas. Fulgencia envejecido. O sea, me ha hecho mayor fulgencia. Ahora podrá subir escalera, además de saltar superficie. O sea, no sabía que le podía subir escalera. Por menos que tenía que ir a comer el comedero y no arriba. También podrá parearse con otros gatos si no está esterilizado. Creo que están esterilizados, ¿no? Los míos. Creo que no ha ido muy bien esto. Porque está ahí. Creo que no ha ido muy bien. No le ha gustado. Parece que no es muy limpiana todavía. Todavía, ¿eh? Que yo no fui envejecido. A ver, lo que es envejecer, en realidad es hacerse mayor. Mira, ya ha crecido hoy. ¿Dónde está el otro? Se han hecho los mayores los gatillos. Míralo. Madre mía. Y todo en una fiesta, ¿eh? A ver, ¿puedo ya sobarlo? Hacer plof en el sofá y cepillar. Mira, cepillarlo. Miedo de las mascotas. Hay cosas que le tienen miedo a las mascotas. A ver, hay que salvarlo, hice. Vamos a bailar. Muy bien, me ayudan a una oportunidad nueva. Los J.M. están y me ayudan a trabajar. No trabajo ni la dueña. ¡Sí! A ver, elogía disfraz. Vale, y quieres no irte. Soy pesada, ¿eh? Es que era el compañero que tiene que volver otra vez. Ponerse en la silla. Me parece que van a hablar aquí. Venusa. Venusa. Fliza. Abusharv. Finaya. Meshka. Vamos a tirarle un poco más a lo romántico. ¿Pero dónde vas, Manoli? ¿Dónde es la barra? Ah, es verdad que tengo barra. No me acordaba. No hay nadie afuera y se va a la barra. Es que es increíble. Pues no me he enterado, Asun, que estoy también centrando en todo esto, que hay mucha información aquí, eh. Ya se subí a la mesa. A ver Trabalan amistad Vía rujo ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido el ordenador? Estoy seguro Aquí está ¿Dónde va? Va al ordenador seguro Eso me quiere llevar a un sitio íntimo Vale, ahora va a bailar Porque creo que la he invitado a hablar A bajar Pero si va al ordenador Ahí ya Pone que está contenta A ver, yo creo que en mi relación Te voy a estar en plano Pero ya se ve que yo Pues quiero atajar un poco Mira, mira, mira Catering Madre mía Vaya fiestas que hago Increíble Manoli Manoli Dedícate a la rubia Está rascándose Me está jodiendo Me está jodiendo el sofá Míralo Tengo un perro rascador Macho Voy a ponerle aquí un rascador también A ver Es que me cago en el chileo He comprado el rascador Y está ahí Jodiéndome El este Esto no le pega mucho en el salón Pero si lo pongo por aquí Yo creo que por aquí sí Y está bien Es materialista Somos uñas de carne Cribe, pues Braynham Haga, Ricks Oh... Oh, Ina Smiles, Zorpelhich Branca, Kimba Oh... ¿Qué es Tiffany? Oh, Kinnakeem He funcionado, eh Branca, Bispa Cres, Larkin Vamos a probar, vamos a probar Póngate la mano Vamos, Manoli Ataque, que tú puedes Ha... ¿Qué es Tiffany? ¿Qué es Tiffany? ¿Qué es Tiffany? ¿Qué es Tiffany? Muy bien Smurgs... Shumba, Smurgs, Anga Narfa Fazu, Huftan, Be Pedir una cita Vamos a ver si quieres Manoli, pídele la cita Que no se te va Madre mía, Manoli está Se te va, Manoli, se te va ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Manoli! ¡Se ha ido! ¡No! ¡Se va el amor de mi vida! Puto dato se queda... Tiene rascadores por ahí arriba Y el cabrón tiene que... Oye, esto ya lo tengo de despedir Oye, tanta gente hay por aquí ¿Y esta quién es? Vivian Lewy ¿Quién es esa mujer? ¡Ah! Pues aquí tanta gente de mi casa Bueno, ¿yo cómo estoy? Estoy bien Porque he comido nada durante la fiesta Y aparte pues tengo energía Vamos a guardar todas las cosas, ¿no? Para que así podamos convener a otro día ¿Continuar la señal? Esto es que me queda medio de... Medio de hacerlo Creo que a Rufo no le echo mucho caso Voy a cepillarlo también Tenía el gato para que no te destruces el sofá Hostia, no sabía que se podía hacer Cuando lo vea otra vez lo haré Ahora ya no, porque está de tiempo Pero lo haré para la próxima No sabía que se podía hacer eso Porque la otra vez no toqué apenas el TLC Y ahora sí se está rascando en el sitio correcto Ahora sí Rufo bueno Es que es malo, es... Eh... Fulgencio Qué bueno es mi Rufo Salmonías por saltar... Mira, le voy a echar la bronca por saltar encima Y a este le puedo echar la bronca Por haber hecho antes lo de... Por comer comida de personas ¡Vamos a echar bronca! ¡Oh, Fribe! ¡Oh, Fribe! ¡Oh, Fribe! ¡Sinique! ¡Jaja! ¡Sawara! Y ahora por Rufo A por Rufo no, a por... A Fulgencio ¡Por Fulgencio! Vamos... Vamos... Este es un pajarán, eh... Y salmonear por... Por comer comida de personas Este no para, eh... Este es Master Vista, ¿no? ¡Venga, Araceto! Nosotros vamos a irnos también enseguida ya Son las dos y media Vamos a dejar un poco mi relación con él Pero es que es por lo que viene de la casa En la siguiente entrega Intentaremos tener un perro Intentaremos Mira tengo la tabla de aquí Voy a hacer un poco de De piscina Me la haría bañarse ahora por la noche No me digas más No me digas más Vamos a velar el bikini A ver si quiere venir Estos terracos se portan mal A menudo Y se les puede animar a hacerlo Yo no quiero que se porten mal A ver si viene la otra Si les ponen el directo Ah directo de nombre Como perros y gatos Se puede llamar el destrador Se puede llamar el destrador de Malcota No sé No sé ya veremos los próximos entregas Tampoco tengo muy clara todavía el nombre de la serie Porque es que cada vez le pongo una cosa La mansión de... Es que no sé ni cómo se llama ni siquiera La vida de Manoli La mansión de Manoli No sé La mansión de Manoli creo que es la anterior Que dice Oye pero la otra no ha venido Si no ha venido la otra Esto ya no tiene mucho fuste Se ve que ha hecho una parrilla A ver si cuando es se la puedo invitar a hacer una parrilla o algo Y esto no se va a quedar Por aquí lo tengo todo limpio ¿No? Más o menos Esto sí que lo tengo que limpiar A ver lo tengo Lo puedo guardar ¿No? No Tampoco está malo todavía Así que lo voy a dejar ahí Porque aquí no me deja hacer nada Ya Manoli vamos Tengo la higiene Si estoy en el agua ¿Cómo estoy con la higiene mal? Vamos a dormir A ver voy a mear Y a dormir Y ya pues la higiene La hacemos al día siguiente Cuando se despierte Porque claro No vamos a duchar Antes de ir a dormir ¿No? Lo echamos a después Que nos vamos a levantar sudados Voy a mejorar esto en un momento A ver no No puedo mejorarlo Añadir video No puedo También próximamente Vamos a ver si abrimos una clínica veterinaria Y a lo mejor podemos vivir de eso No se puede apagar esto No se puede apagar ¿No? Cuando me voy a ir a la sala No se puede apagar esto ya A ver si abarca No se puede apagar esto ya Bueno, vámonos a dormir Porque esta no será A ver Eh, dormir Pues luego lo vamos a dejar ya Y a ver si el próximo día A ver, lo que haré seguramente Ahora es poner el cuarto de baño No lo voy a poner aquí en directo porque Me parece una vez estúpido volver a ponerme A decorar la casa Pero bueno, terminar este cuarto de baño Que no me acordaba, que no lo había terminado Y a ver si en el próximo Podemos establecer una Una relación más íntima con Con la chica esta, que no me acuerdo como se llama Y creo que es Nuria Como se llama o algo así Y luego también A ver si nos podemos cargar un poco más de los gatos Lo que pasa es que uno no da bastos, la verdad Hay tantas cosas que hacer que no da bastos Y más entonces se tira mucho tiempo con cada cosa Vacilona Contar un chiste Puesta vacilona Eh, podemos invitar a bañarnos con esta Vamos a probar primero Voy a llamarla por teléfono A ver si puedo llamarla por teléfono Charlar con enviar mensajes Planear acontecimiento social Invitar a venir a Solar Actuar A Nuria del Solar Se llama Nuria del Solar Y la invito a mi Solar Vale, mientras que viene Voy a desayunar Coger sobra Aquí viene Tiene un poco Un poco rara, ¿no? Pasa como un poco con sueño o algo parece Eh Bueno, entro ya Pasa Pues joder, que está en tu casa Quiero decir que guapa no parece muy guapa, eh Pero bueno, está bien, está bien Oh, mira, ahí va a ver pico Vamos a hacer una broma Vamos a ver Los araspectos, estrechar entre los brazos, confesar de atracción Voy a confesar de atracción Chmazzle 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 A ver, la barra rosa ha subido ya Eso quiere decir que algo Algo puede haber ahí, creo No, no le ha gustado No, no le ha gustado No Puedo conquistarla más todavía Oh, no, no, no ¿Y Bobineff? Hmm Oh, qué pepita ¿Puedo bañarme con esta? Ya que está aquí Supongo que se bañará, ¿no? Digo yo A ver si la veo en bikini ¡Hala! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto parece la mansión playboy Eh... salpicar. Vamos a salpicarle ahí Salpícale Manoli Da igual a Asun, yo soy muy calenturiento Tío, es para allá, mujer. Parece que va huyendo de mí Te voy a preguntar sobre soltería, a ver Esta no se supone que era casada Oye ¡Me cago en la leche, eh! ¡Para allá, coño! Voy a hablar bastante, eh, que suba mi relación con ella Pues más grupo, añadir a grupo ¿Puedo añadirle al grupo? No sé lo que añadir al grupo ¿Qué es lo que añadir al grupo? ¿Lo sabes, Asun? Porque me ha salido ahí ahora una cosa Vamos a subir un poco ahí la amistad Te ha casado con Gavino, ¿no? Sí que pide divorcio Ya consigue una se divorciar, así que... ¿Tienes que estar conmigo? ¡Erin Boya! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡La normal KBC! ¡Hey, Finn! ¡Lo flota! ¡Dipo es Varspa! ¡Ina! ¡Chris! ¡Hola, amigo! ¡Bienvenido a la cuadrilla de Twitch! ¡Bienvenido, Nelha Wi-Fi! ¡Un saludo! ¡Muchas gracias por ese follow! ¡Bienvenido! Bueno, bueno, poco a poco ya va subiendo, va subiendo aquí el tema A ver Yo creo que puedo hacer que deje al marido Lo malo es que cuando dejas hacer algo con ellos Pues se ponen a hacer sus cosas Y ya Cuesta un montón otra vez que interactúe entre ellos Esa boda que no vio nadie Ah, bueno, estoy hablando del Bueno, es que Yo estoy hablando de los cines Bueno, habían fotos, eh Habían fotos del Steam Que pasa, esa fue la conexión Estoy hablando del Farming Dynasty, eh Que lo sé Pero bueno, ese fue de otra cosa Eso no tiene nada que ver con esto ¿Dónde se ha ido esta? Los pobres gatos Si quedan de toallas, Manoli, la mejor de esas No sé si me habrá contestado lo del grupo ese Que le ha añadido al grupo Puede ser que sí Pero no me entero Vale, vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Y vamos a ir a ver si esta chica sigue todavía por ahí Están arriba, supongo Me gustan también los ordenadores también Está aquí como Conocer mejor Llamar a alguien por teléfono Puedo llamar a esta también Otra vez No puede ser que si esta en casa no puede Puedo intentar llamar a otra Bueno, es que ya he estado Si hablar con alguien Pues estar contenta Bueno, se supone que voy a hablar con esta Parece que se van muy rápido las misiones estas Se van muy rápido Vale, oye Vale, oye Espérate la pausa y voy a hacer un montón de tareas con ella Vamos, no me van a quedar aquí vida para hacer bastantes cosas con ella A ver, voy a ponerla en cola Romántica Confesar atracción Chachar entre los brazos No sé si te va a gustar todo esto Lo mismo, como voy a poner varias Emociones Romántica Hacer una pregunta Subida de tono Puedo hacer una pregunta Puedo hacer más Puedo hacer más Mociones Romántica Vamos a probar así ¡Sí! ¡Oh, Bluish! ¡Nos nombre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya lo he entendido! ¡No, macho! ¡Es que no se deja esta mujer! ¡No se deja! ¡No se deja! ¡No, no! ¡Ha empeorado! ¡Oh, Bluish! ¡Oh, Bluish! ¡Oh, Bluish! ¡Pensé que no me va a perder! ¡Pensé que no me va a perder! ¡Oh, Bluish! ¡Oh, Bluish! ¡Smergs! 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 ¡Unga! ¡Voy con la... ¡Pip! ¡Pip! ¡Pu-Zing! ¡Pu-Zing! ¡Vadish! ¡Y ya habrá tiempo para abrir los trastos! ¡Oh, oh, gracia! ¡Haga! ¡Ricks! ¡Oh, Janga! ¡Y Janga! ¡Piu! ¡Trip, 진ut! ¡Pro deserving de Lumbeck! ¡Smergs! ¡Muchas cosas así con ella de amistad! ¡Jaja! Claro Ahora, ha sido rápido Se queda parada No se si es que se abueaya oye que se... Está hablando solo ella Yo creo que se ha quedado otra vez gilipollas Se queda como a su normalidad Si, todavía me queda bastante para eso Tengo que hablar con ella Contar secretos ¡Oh, suave! ¡Riffle! ¡Vilnoy! ¡Oulaba! ¡Pleave! ¡Tanif-Pazú-Pleva-Pleave! ¡Pima! ¡Blasu-Organard! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Skeeps! ¡Rooch-sweck! ¡Ga my way! ¡Ranch-imbo! ¡Skeeps! Adore me! Si, si, si ¡Merch! 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 Se queda a su normalizar Eh, no será Yo no sé qué pasa aquí, eh Pero no será Ahora voy a ver cómo va bien Quise ver Abrazar a alguien Bueno, en teoría le he puesto lo del abrazo Pero haga falta que lo haga Ahora Pulselo del abrazo Un abrazo, beca Un abrazo Si tiene que ir hasta allá, va a abrazar ese macho Ah, no es un abrazo Ah, no es un abrazo Ah, no es un abrazo A ver ¿Lo vas a seguir conmigo? ¿Eh? ¿Yisla? ¿Eh? 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 ¿Ah? ¿Eh? 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 Va a ser duro, eh Díganos a esta, porque es muy dura La esta rosa no ha subido casi Y de hecho yo creo que ha bajado Por anticiparnos Muchas veces Creo que se va ya esta, ¿no? No sé Bueno, por eso no lo vamos a dejar ya, eh Ya el próximo día A ver, vamos a intentar A ver si al final cae Y bueno, es que todavía es pronto para casarse Es el primer día que en realidad está manejando a Manoli Mira El rufo La verdad es que estoy pasando un poco de los gatos, eh Pero bueno Bueno, todavía no se va, eh Así que también puede intentar cosas Yo creo que seguramente cuando subamos las barras a tope Ya podremos Intentar algo más Vamos a enseñar a bailar Ay, díganos a la Highness Rinka Shalbo Obano Yes! Dbishi Viziyama Sprata Dodo Vepi Dbishi Panoisa Moikeform Madre mía Ojo Vepi Tepelka Kumiaobu Sharp Sposhim Purple Turbinar Purple Driba Nayaflu Zopi Vaboh Estos malos de el fuego Me parece que pasa un poco de mi Bueno pues lo vamos a dejar aqui eh Ya el proximo dia intentamos Seguimos intentando Y lo vamos a dejar aqui De momento las dos en casa Asi que bueno En el proximo dia veremos A ver si podemos atacar Ostras dos chica de bikini Y madre mía, Dani llega al final ya. Estaba aquí intentando el rollo lésbico. Pero de momento todavía se resiste esto. Pero eso. El próximo día lo intentaré. Lo seguiremos intentando. Está ahí la cosa. Pero lo cuestión es que como es el primer día también. Es que llevamos a Manoli. Que el resto ha sido decorar la casa y todo eso. Todavía está la cosa. Es muy temprano todavía para hacer esto. Pero caerá. Ya veréis como caerá la Nuria esta. Y nada chicos. Manoli no se da por vencida en ese aspecto. Y chicos y chicas. Que muchísimas gracias a todos. Que un placer. Y que nos vemos si no pasa nada. Mañana. Mañana ya sé que por la noche vamos a hacer. Los piratas. Seados tips. Pero por la noche. Por la tarde no sé todavía lo que voy a hacer. No sé. No tendré que mirar. Seguramente haga algo de Tracing World. El tema del simulador de trenes. Y bueno. Mañana veremos. Y nada. Que muchísimas gracias a todos. Que un placer. Y que nos vemos. Nos vemos mañana. Que pase buena noche. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.